Para que siga bailando con este calorcito sabroso compadre, sabroso, venga de ahí compadre Riquito pa' allá, riquito pa' acá Y en Gómez Palacio, vaya que sabrosura Vende la sax Vende la sax Oye, que va a estar la negra y que da linda, como me puse de sus colleras de flores Y que bonito que te baila la cumbia, ella menea sus caderas Como arrepica sus amores y goza, porque te doy de los amores Yeah mam, a ver a ver a flaca y azteca, baila con la noche de Acapulco O a la cola noche de a Mijana, de esa bombita alegre de la cumbia O a la cola noche de a Mijana, de esa bombita alegre de mi cara A bailar y rumbear, este sol lo pica A bailar y rumbear, este sol lo pica ¡Hey! 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 La gente de Gómez Palacio Durango baila bonito Y el que no levante las manos no se bañó ni se puso desodorante Arriba las manos que se vean ¡Hey! 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 ¡Así bonito! ¡Hey! 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 ¡Ifて! ¡Hey! 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 ¡ calculation! ¡Alto! Bozada con anoche de Acapulco, bozada con anoche tropicana, esa momita alegre de la cumbia. Bozada con anoche tropicana, esa momita alegre mexicana. Pa' bailar y lumbiar, este es el sol tropical. Pa' bailar y lumbiar, este es el sol tropical. ¡Y la bulla!